¡Al muerto! ¡Es aquel Shurti! ¡Somos en un nuevo vídeo! Y hoy chavales, estamos en un vídeo donde me voy a convertir en guerrero Ya, ya sé que me convertí en guerrero hace poco, que me disfracé aquí lo estáis viendo, ¿vale? Seguidme en Instagram y en Twitter porque por ahí también pongo muchas cosas Pero la cosa es que hoy estamos en este juego en el cual vamos a ser un guerrero Concretamente un vikingo porque son los que más me gustan Y vamos a reventar, bueno, al menos intentarlo, a otros jugadores y estrujarles la cabeza Oscar, dime cómo tiene que ser un vikingo para ser el mejor en la grieta, en el campo de batalla Destrozando a todo el mundo ¿Destrozando a todo el mundo? ¿Cómo? ¡Cuidado! Así, pues vamos allá Así que bueno, espero que os guste muchísimo el vídeo, que lo apoyéis con un pedazo de like Y grabaré el vídeo con mi frito, por eso estoy aquí, así que apoyadlo con un pedazo de like Comentad más de 20.000 likes para más juegos Ya sabéis que a los 20.000 likes siempre hay que llegar porque sois los putos amos Así que vamos allá, multijugador y a reventar a cualquiera que se me ponga por delante Vale chavales, ya me he encontrado partida Vamos a elegirnos obviamente al vikingo porque es el que más me gusta, ya lo he dicho Y esto qué es, esto es, vale, las habilidades que tiene, toda esa mierda, vale Yo voy a estar preparado, me da igual las habilidades, la que sea Vamos a reventar porque mira, mira que músculo tiene mi personaje O sea, es equivalente a los que tengo yo Eh, a ver, no, obviamente, o sea, ese vikingo, ese vikingo en su época tendría que ser el puto amo La verdad, yo a lo mejor sería, pues bueno, el cocinero No mentira porque tampoco sé cocinar Pero bueno, da igual, dejadlo, olvidad lo que acabo de decir Vamos allá, somos cuatro Estos cuatro que somos fuerte contra otros cuatro, vale O sea, creo que son combates, vale Uno contra uno y tenemos que ganar la mayor de partidas posible, vale Así que vamos a ver si estamos a la altura Aquí veo gente de nivel más alto que yo Pero bueno, no pasa nada Soy Tito Church, hoy me pongo en la piel de Tito Church Ya sabéis que Tito Church es como Churches Pero en modo pro, vale Así que, vamos allá ¡Vamos allá, chavales! Vale, vale, vale Primera ronda Primera partida multijugador Y es al mejor de cinco rondas Así que nuestro equipo tiene que ganar tres, vale Ahí está el nuestro, ahí con el hacha El mejor hacha que hay de un vikingo Vale, vamos allá Tenemos que buscar un enemigo ya A ver, chavales ¿Dónde está mi enemigo aquí que lo voy a reventar? Oh, 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 oh ¿Me querías coger por detrás? ¿Me querías coger por detrás tú, amigo? Hola, amigo ¡Hola, amigo! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Quieres peleaste? ¿Quieres peleaste? ¿Quieres peleaste? ¿Quieres peleaste? ¿Quieres peleaste? ¿Quieres peleaste? Venga, a tomar por culo ¿Qué? ¿Qué? ¿No ha muerto, tío? ¿Qué dices? Que, chaval, no me esperaba yo tirarlo por aquí, por el barranco, tú Y ahora, a ver, a ver, un momento, un momento A ver, lo tiré por el barranco y no ha muerto Cosa que me extraña muchísimo porque a mí se me tiran Por esa altura me revienta Pero claro, de estos músculos, de esta gente, es bastante... A ver, a ver, a ver, esto es mío, esto es mío ¡Hostia! Vamos, vamos, chaval ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! Si es que, claro, la había dejado caísimos tirándolo por el barranco, tío Vale, vale, hemos ganado la primera ronda O sea, somos los putos, vamos, tío Los vikingos dominan la tierra, chaval Vale, ronda 2, mejor de 5 Y me lo encuentro aquí Hola, amigo Hola, amigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué? ¿Quieres peleita? ¿Quieres peleita tú? Ven, ven Uy, uy, uy ¿Qué haces? ¿Qué haces? Espérate, espérate ¡Oh! Me ayuda el enemigo ¡Me ayuda el enemigo! ¡Lo revientamos! ¡Vamos! Esto es... Esto es ilegal en la guerra, eh Dos contra uno, este cagado Pero bueno, me da igual Si lo mato, lo reviento Lo reviento Espérate, espérate que me mata Espérate que me mata Espérate que me mata ¡Dejarme! ¡Dejarme! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los patro! ¡Los patro! ¡Los patro! ¡Los patro! ¡Los patro! ¡Uh! Estoy cansadísimo, chaval Estoy cansadísimo, vale Estoy en la mierda, eh ¿Tengo curación o algo? Vale, vale, vale Me curo, me curo, me curo ¡Madre mía, tío! O sea, he aguantado ahí como un campeón Bueno, gracias a mis compañeros también Hay que decirlo, ¿vale? O sea, yo siempre agradezco a mis compañeros Vale ¡Vamos allá, chaval! ¡Oh, tío! ¡Qué loco! Lo siento, compañero Me voy aquí Me voy aquí, me voy aquí Me voy aquí, me voy aquí Me voy aquí, me voy a dejar vendidísimo, lo siento, tío A ver, a ver Que damos dos contra tres Así que, bueno Debería de ir con él Porque, mmm Si no sería un poco de... Vale, vale, vale Cuidado, eh ¿Vale? Bien, 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 chico Vamos Bien Bien, bien, bien Vámonos Vámonos Bien, bien He matado uno He matado uno, vale Bien Vamos, lo mato Vale Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, eh Vale Yo voy a ponerse A por el Seguray A por el Seguray A por el Seguray Corriendo Vale, bien, 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 bien Vale Lo paramos Lo paramos Lo paramos Y le damos Y le damos Vamos ¿Qué dices? Me han evitao Me han evitao What? Vale, no pasa nada Vamos bien Vamos bien Vamos uno a uno Yo me he cargado a tres De momento, vale Tengo tres eliminaciones Y me han matado una vez Pero bueno, no pasa nada Ahora vamos A por otro más La verdad es que mis compañeros son buenos, eh O sea, son buenos Y ahora esto, vale Le partimos Le partimos en dos Tengo al agua A la aguita Por pringao, chaval Lo he matado Que lo he matado Que lo he matado Que lo he matado, tío O sea, soy el puto Amo empujando a la gente Lo he matado, sí, sí, sí Ha contado, ha contado Vale, chavales Pues empiezan con uno menos, tío Esto es así Quien se enfrente contra Tito Church El vikingo ¿Esto qué es, tío? A ver si me quedo aquí Wow, me da cosa No me da como más ataque O más defensa o algo de eso Vale, vale, me mola, me mola Vale, vamos a por otra víctima, chavales Eh, vale Han matado a uno de nuestro equipo Han matado a uno de nuestro equipo No pasa nada Es que no encuentro yo a los del equipo Para ayudarle, tío A ver, está por aquí, seguro Aquí, 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 aquí Vale, amigo Amigo, vengo a ayudarte Vengo a ayudarte Es que he visto mi presencia Solo ya hace que maten, tío O sea, que suerte, tío Vale Amigo, vamos a por otro Venga, va Quedan dos de ellos Y nosotros somos tres Así que venga, compañero Amigo del alma Es un samurai, creo El que se ha pillado el tío este Pero, eh, a ver ¿Dónde están? ¿Dónde están, tío? Te lo pagaré al mundo Wow, lo acabamos de resucitar, loco Uf, tío, pues somos cuatro contra dos, eh ¿Había de lo tonto? Vale, pues vamos Aquí están los dos Aquí están los dos Yo voy a por este Voy a por este Voy a por este que está abajo de vida ¡Boom! Lo ha matado No, no, le dio a mi compañero, si cree Uno da igual Vamos, vamos, vamos Ahí, 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 ahí Vamos, lo reviento Espérate, tío, esto corre mucho, eh A ver, tío Estamos persiguiéndole aquí Todo el año, o qué Pues venga ¡Tiene un arco! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es que yo tengo un arco, cuidado, cuidado ¡Vamos! Bien, bien, bien Eso ha sido porque, claro, he recibido yo El daño del arco, el daño de la flecha Entonces mi compañero ha podido Matarle, ¿vale? O sea, yo Intento ayudar a mi equipo en todo lo posible Así que venga, ¡Fa! ¡Ruta! ¡Cuatro! Vamos, dos, uno, así que si ganamos esta Ganamos la partida Vale, otro enfrentamiento contra este Bueno, se me dan bien los enfrentamientos uno para uno, ¿vale? Así que no pasa nada, ¿vale? Vamos allá, de repente, de momento Le vamos a ir dando ya un poquito, ¿no? Como a mí me gusta, ¿no? Se va a ir empujándole, ¡ay, bien, bien, bien! ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo, amigo? ¿Qué pasa contigo? ¡Que te ama, eh! ¡Que te revienta! ¡Todo! ¡Venga, ven, ven, ven! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Me ha revistado! ¡Mierda! ¿Vale? ¿Vale? ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Que de hecho de esos trampos! ¡Me voy! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Que yo, que han venido dos para mí, dos para mí! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! Vale, 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 me estoy escapando, ¿eh? Vale, oh, han muerto dos de mi equipo ya, tío ¿Qué dices? Vale, vale, voy a intentar resucitar a este, tío A ver si puedo A mí, hermano, no puedo ¡Hostia, me persigue, me persigue! ¡Me he volpringado! Vale, ¿quedamos? ¿Solo quedo yo contra cuatro? ¿En serio me lo estás contando? Vale, 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 me curo, me curo, me curo, me curo Vale, vale, tengo más Vaya flechazo que me he llevado en la boca Quinta ronda, chavales Esta es la definitiva, ¿vale? Esta es la en la que nos vamos a proclamar Camperones De esta ¡Dios! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¡Hostia, se tiene una! ¡Se tiene una! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Esto es bueno, ¿eh? Este es bueno, ¿eh? Este tiene una de esto, tío ¿Vale? ¿Lo paramos? ¿Le damos? Vale, vale, no le damos, no le damos, pero bueno ¡Vamos! 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 ¡Le damos! Vale, yo creo que voy a salir corriendo, ¿eh? Yo creo que voy a salir corriendo ¡Hostia, este es muy bueno! ¡Este es muy bueno! ¡Déjame! ¡Hostia, hostia! Vale, vale, pillo esto ¿Pillo esto? ¿Vale, me voy? Vale, me he puesto escudo Madre mía, chaval Madre mía, me ha puesto en la mierda, ¿eh? Vale, se me ha ido, ¿eh? Se ha ido y ahora le pudo pillar por detalle el viento ¡Vale, buena, buena! ¡Bueno, compañero! ¡Vamos! ¡Entre dos! ¡Le reventamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, va, va, va! Vale, ha muerto dos vellos ya, ¿eh? ¿Vale? ¡Vamos! ¡Le damos! ¡Le damos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entre tres! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Reventada, padre! ¡Queda uno! ¡Queda uno! Madre mía, es que vi toda la uva niña esa que me he escapado Yo antes de que me reventara Porque obviamente el tío ese era más bueno que yo Pero siempre hay que usar la picaresca, ¿no? Hay que ser pícaro en un juego de guerra A ver, ¿dónde está aquí la gente? Que falta uno, ¿vale? O sea, somos cuatro contra uno ahora mismo Así que esta partida la tenemos súper ganada Obviamente, a ver, ¿cuánto lo he matado yo? He matado a cinco, tío, o sea, en mi mente era Bueno, hay uno de mi equipo que ha matado a diez Pero bueno, yo he aportado algo a mi equipo, obviamente O sea, soy uno de los mejores vikingos Que pueda, bueno, en mi casa, sobre todo, ¿no? Oscar, Oscar, ven Oscar, ¿quién es el mejor vikingo de esta casa? ¡Victoria! Ahí está, ¿quién es el mejor vikingo, Oscar? ¡Tú lo eres! ¡Tú lo eres! ¡Yo soy! ¡Claro que sí! ¡Ganador! Mi primera partida por mi jugador Y he ganado tres a dos O sea, ha estado tensa la partida, ¿eh, Oscar? ¿Qué te ha parecido a ti la partida? Muy intensa ¿Intensa, no? Intensa Ahí está Cinco tíos que me he cargado Aunque ha sido ayuda a mi compañero He de decir que mi compañero era Los putos amos Así que, nada Espero que os haya molado muchísimo el vídeo Eh... Botadlo con un pedazo de like Si queréis más vídeos de esto Cuando salga Intentaré jugar En plan Duelo contra todos youtubers Contra mis primos o tal Así que Botadlo con un pedazo de like Más de 20.000 Y nos vemos En la próxima ¡Adiós! ¡Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!